Aplausos ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! Bueno Voy a... Hacer, que descansen un poquito los músicos mientras ellos descansan vamos a cantar algunas canciones no hay mejor forma para el descanso que las canciones esta es una que se llama El Desembarco y así llamó Ebe cuando entró por primera vez a la ex ESMA ahora espacio de la memoria por eso dice hay quienes desembarcan ardiendo con un grito sin barcos y sin armas por la vida están los que resisten y nunca se lamentan los que dicen yo para que vivo los que recuperan rápido sus fuerzas los que lucran con lo que perdemos hay quien sucumbe y se levanta hay quien queda allí siempre tendido hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido cuantos hay que piensan que es tarde para todo y cuantos claman siempre adelante cuantos los que ven la piedra en el camino y cuantos los que nunca miran nada la alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen hay quienes desembarcan ardiendo con un grito sin barcos y sin armas por la vida hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido somos los menos nunca fuimos los primeros no matamos ni morimos por ganar más bien estamos vivos por andar esperando una piel nueva de este sol no pretendemos ver el cambio solo haber dejado algo por el camino andado que pasó ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura mientras esto pase no habrá gloria es arena que se escapa entre los dedos es dolores mentiras es hipocresía es un tiempo frágil de estos días la ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño a veces somos nuestros enemigos ensuciamos las rutas y los ríos matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido somos los menos nunca fuimos los primeros no matamos ni morimos por ganar más bien estamos vivos por andar esperando una piel nueva de este sol no pretendemos ver el cambio solo haber dejado algo por el camino andado que pasó hay quienes desembarcan ardiendo con un grito sin barcos y sin armas por la vida no me hagan no me hagan